¿Cuántas cartas hay en la mano mía? Cuatro Cuatro, observa, si lo ven bien lo entienden Uno, vayan contando Dos ¿Verdad? Tres ¿Y el ave quiño? ¿Cuántos cinco de pi hay? Tres ¿Cuántos ave quiño? Uno Si cogemos uno por los cinco, lo agarran así que nadie hay ¿Cuántos me quedan aquí? Dos de pi y una de quiño ¿Y si esa es la de quiño? No, esa era la de pi yo la vi Abre tu mano Ponla ahí No la muevas, observa El ave quiño gana, los tres cinco pierde ¿Cuál es la que gana? Los tres cinco pierde Si cogemos arriba tenemos un cinco ¿Verdad? Si cogemos al medio tenemos otro siete ¿Y cuál es este, la de quiño? Dos diamantes No, están perdiendo el peño Mira, fue rápido, compadre ¿Cómo le llegaron? Hájense la boca Hájense la boca Hájense la boca Hájalo 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 Hájalo